Antes del Decreto 9.15, la estructura del concurso partía de la disponibilidad de vacantes y se planteaban las etapas de la inscripción, realización de pruebas, resultados y audiencias públicas. Ahora se agregó la aplicación de pruebas para la valoración de antecedentes. Se modificó el periodo de prueba, incluyéndolo como etapa del concurso. Antes el periodo era independiente. En el 12.78 se rechaza la prueba de competencias que tiene tres componentes, disciplinar, pedagógico y comportamental. Con este decreto se habla de cuatro tipos de competencias que se subdividen en otros ítems, lenguaje, matemáticas, tecnológicos y evaluativos. Los nuevos procedimientos incrementaron los costos del proceso, lo cual significa un aumento en el pago que deberán asumir docentes y entes territoriales. Frente a la convocatoria se agrega un manual de requisitos, funciones y competencias. Se crea una tabla de clasificación de la prueba de antecedentes y se aumentan los puntajes de 60 a 70 para docentes y de 70 a 80 para directivos docentes. De las vacantes definitivas, antes eran las entidades territoriales certificadas las que reportaban. Ahora, además del reporte, se crearon reglas para definir prioridades, una certificación de gobernadores, dos procedimientos administrados por el Sistema Oficial de Información. En el desarrollo de la evaluación con carácter diagnóstica formativa, el procesamiento de resultados por parte del ICFES se llevará a cabo hasta el 22 de junio y la publicación de los mismos se hará el 23 del mismo mes. ¡Gracias! ¡Gracias!